¡Hola! Y aquí está el Samurai Silkred Con su elegancia natural Este creo que es el templo más importante de Tokio Creo que me ha dicho Ani que es el templo más importante de Tokio Y vamos a comer Dango Vamos a comer Dango Vamos a ver Dango, a ver, ¿qué es esto del Dango? Son los pinchos que se comen en los animes Dulce traillo, nada A ver, come un poco, me dices qué tal está Eh, que nos están echando de aquí, espera ¿Está rico? No lo sé, no lo he probado, ahora voy Es que, vayan por cada cámara Come A ver Está rico Está rico ¿Qué haces? Es como un mochi pinchado en un palo Sí Me pasa un mochi Está bueno Bueno, luego salimos Estamos llegando ya al templo de Asakusa ¿Cómo se llama este templo, Ani? Caminarimon Y el significado es La puerta del rayo La puerta del rayo La puerta del rayo Vale, pues vamos a ir avanzando un poquito por aquí Es que está súper chulo con esa... Mira a la izquierda, mira Vale, vale La tremenda torre que hay aquí, bueno, está todo, 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 todo Voy a hacer también un vistazo a la calle del fondo para que veáis Aunque va a ver muchísima luz Pues tenemos el sol de espaldas Y bueno, están aquí toda la gente, hay un montón de gente, están todos haciéndose fotos por aquí Nos están parando cada poco por la calle para decir kawaii, kawaii Estamos muy kawais Es la primera vez en mi vida que me dicen kawaii por la calle Sí Hombre Me siento guapa hoy Esta es preciosísima Y bueno, vamos a ir avanzando ya luego un poco más Os voy a enseñar un poquito solo con el zoom El interior del templo Y ya cuando estamos más cerca Nos alargamos Bueno, ya hemos avanzado un poquito más Ya hemos atravesado la puerta Voy a enseñaros un poquito más también por aquí Esta es la tremenda torre Y ahora ya se ve un poquito mejor el templo Voy a volver a hacer un zoom A la entrada Hay un montón de gente por ahí esperando De hecho veo mejor con la cámara que con la vista Es una pasada esta cámara Y no sé si dentro del templo se puede grabar Os enseñaremos lo que podamos Así es hasta ahora Bueno, esto es un ritual para purificarnos Y todas las movidas estas Y para hacer una ofrenda al templo Para hacer una ofrenda al templo Hemos comprado incienso Creo que se me va a quemar antes la mano del incienso ¿Veis que saca humo? vale, huele muy bien y ahora hay que llevarlo a Isabel y ofrecerlo como ofrenda para el templo que lo haga ni primero pero es un marero hay que clavarlo así y respirando este humo también nos purificamos no sé, espero creo que con esto ya quedaré bien purificada cuidado, Ani, que te quema el timón ¿cómo? ¿cómo puedo? se me cayó, pasa algo espero que esto purifique porque estoy llorando sí, estamos llorando de la emoción bueno, pues al igual que ayer en el otro templo nos lavamos las manos aquí hay que hacer lo mismo, ¿vale? si quieres, graba a la boca no hay que beber el agua simplemente hay que mojarse la boca pero no, no, no así, eso es bueno, ahora lo haré yo pero voy a dejar de grabar así que, hasta luego bueno, hay una parte que no se puede grabar que es la parte que está a mis espaldas creo pero, el techo y todo esto sí que os lo puedo enseñar creo que sí porque hay mucha gente haciendo fotos porque hay mucha gente haciendo fotos pero lo que está a la izquierda que es lo que sería ya el Buda del templo eso sí que no se puede grabar, ¿vale? bueno, ahí está toda la gente echando las monedas como hicimos nosotros ayer en el otro templo para pedir suerte o los deseos vale, estamos saliendo ahora del templo y quería hacer así una vista un poco panorámica para que vierais pues todo lo que hay por aquí y allí que hay otro Buda lo voy a acercar para que lo veáis bien y luego, ahí está la torre esta que os he enseñado todo el rato antes ahí está y bueno, ahora creo que vamos a ir a comerudón y no sé si grabaremos algo más por allí y damos por concluida la visita al templo así que hasta luego bueno, pues nos llevamos a ir y justo hemos encontrado este puentecito que está aquí lleno de carpas están aquí nadando y tal pone que no se puede lanzar nada obviamente por aquí o sea, ni para espantar las carpas ni darás nada de comer ahí está el cartel no le damos nada de comer por favor y os voy a poner un poco la perspectiva de aquí del templo aunque me está tapando un poco el árbol pero bueno porque lo veréis también creo que en japonés a las carpas se les llama Koi me está tapando un poco más ¡Gracias! 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 Bueno, pues esto de aquí es un Isidoro, que significa, ojo, a ver, lampara de piedra, ¿vale? Está por aquí como tallado y por el otro lado, si no recuerdo mal, había como una especie de ciervo. A ver si os lo puedo enseñar. Ahí lo veis. No sé si habla algo más. Hay una piedra también. Mira, hay un pajarito. Hay un pajarito, a ver si lo acerco y lo vemos en la cámara. ¡Uy! Se fue. Así que nada, nos quedamos sin pajarito. Bueno, pues hoy vamos a comer aquí, que es un sitio tradicional que hacen udon. Para el que no lo sepa, los udon son los fideos más gruesos. Ahí tenemos a Lira. Y luego, bueno, no sé si vamos a poder grabar un poco por dentro. Bueno, pues esto es lo que vamos a comer hoy. Yo me he pedido, no sé, me acuerdo cómo se llama. Esa de allí es atún seco, con huevo. ¿Veis que se mueve? No es que esté vivo, ¿eh? Puedo gastar vivo. Es por el calor. Es por el calor. Es por el seco. Lo mío es de pato, no sé lo que tiene. Yo me fío de Ani, que es igual que el mío. Que tiene lo mismo, y aquí también. Comida. ¿Quién se usa también? ¿Quién se usa también? ¿Quién se usa también? ¿Cuál? ¿Sas puto? ¿Sas puto? Sí, warabima. Ajá. Muy bien. Pues nada, itadakimasu. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿El qué? No me decías que eras un gran ninja. ¿Tú quieres? No me decías que no me decías que no me decías. ¿Esto que es para probar ahora otra vez? No, no. Que regalo. Ah, regalo. Kunai. ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? No me decías que no me decías. Gracias. Gracias. de cuidado es un progrindso esto es un progrindso gracias esto es un progrindso con la moda de 100 esto está cambiando ¡Suscríbete al canal!